Bien, ante el incremento de los casos de dengue en el país, y por qué no decirlo, aquí en nuestra provincia de Duarte, la Dirección Provincial de Salud, atendiendo mandato del Ministro de Salud, hemos estado llevando a cabo una serie de actividades y precisamente el fin de semana pasado, lo que fue sábado y domingo, se intervinieron unas 18 sectores de aquí de la zona urbana, independientemente de otros sectores que también en los diferentes municipios de aquí de la provincia, exceptuando las Guaranas, que se va a intervenir en este fin de semana. Pero ya tenemos una programación para esta semana con instituciones del Estado, como el Ministerio de la Juventud, el Instituto Agrario Dominicano, el Ministerio de Educación, Defensa Civil, Cruz Roja y SENASA, etcétera, etcétera. O sea, son instituciones del Estado y pensamos también incorporar a otras como clubes de servicio y a la parte que tiene que ver también con la unión de juntas de vecinos. Para esta semana tenemos programado para este sábado y para el domingo, intervenir las siguientes comunidades que me van a permitir leerla. Por ejemplo, la urbanización Toribio Camilo, que ya se comenzó para terminarla, se va a intervenir por ahí también la urbanización Carmen Añil, la urbanización Tiantini, Los Gruyones, el sector Camaño de Ño, el sector Vista San Francisco, el Cilia Pepín, Urbanización Jennifer, La Pangola, el sector Jovo Bonito, Holguín Marte, Callejón Castillo, El Olmiguero, San Vicente, Villa Duarte, Pueblo Nuevo, Los Platanitos, Weber, Águila, San Francisco de Asís, Rivera del Jaya, Guzmancito. Y mañana, justamente mañana jueves, estaremos en la Yagüiza, haciendo una intervención en toda la Yagüiza con estudiantes de medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto, UAS, San Francisco. Estas actividades van a continuar durante todo el mes de septiembre y si es posible durante todo el año, como ya es una costumbre de la Dirección Provincial de Salud junto con su equipo técnico y apoyado por las instituciones estatales y no estatales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!